¿Qué tal amigos de nuestro día? Bienvenidos a una entrevista más de casos de éxito y a nombre de mi compañera Brenda Prado les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con Liz y de Yadira Capos que nos vienen a hablar de su inmobiliaria y de su revista que la verdad es que es todo un caso de éxito que vale la pena reconocer. Bienvenidas. Muchas gracias Arely. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien Arely, muy contentas de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno pues para platicarles un poquito de nosotras. Perfecto. ¿Cómo lograr una revista de tan alta calidad? Bueno pues ahora sí que la idea surgió de aquí de Liz es mi hermana ya hace pues poquito más de 10 años, ¿verdad? Iniciamos pues con papel diario extra de hecho es como tipo papel periódico en un formato mucho más grande y de ahí bueno fuimos haciendo varias pruebas y cambios, tanto de tamaño de la revista como del tipo de papel hasta llegar al cuché que es el que tiene mejor calidad. Ahorita ya la revista evolucionó a 100% digital, este es algo que ya traíamos planeado y bueno con el tema de la pandemia este bueno pues ya se hizo el cambio en a partir de este año a 100% digital la revista. Fue todo un reto esto de la pandemia para ustedes tener que adaptarse como bien dicen a estas nuevas tecnologías porque la verdad es que pues fue una situación que nos pegó a todos. ¿Cómo fue para ustedes esta situación? Pues sí, la verdad es que sí fue todo un reto pues también había, teníamos clientes que querían que la revista siguiera siendo impresa, teníamos clientes que pensaban que la mejor opción era hacerlo 100% digital y bueno pues este se tomó la decisión y vamos muy bien este con muy buena aceptación y pues la idea es que seguir creciendo en redes sociales, pues sí, en todo lo digital, ir teniendo cada vez un mayor crecimiento y que los usuarios puedan encontrar la información de la revista de manera muy práctica y bueno pues a la mano en sus medios digitales, en celular, en computadora, que sea algo muy práctico para ellos. ¿Todavía la pueden encontrar de manera física o ya es exclusivamente digital? Ahorita ya es exclusivamente digital, ya de manera física la edición noviembre-diciembre 2020 fue la última edición impresa. Pero platíquenos un poquito más de la historia, cómo surge esta idea, cómo fue que ustedes deciden emprender esta revista. Ah bueno pues la idea surge precisamente de que la gente nos empezaba a buscar, nosotros trabajábamos en un desarrollo de vivienda y nos preguntaban sobre casas de diferente rango de precio, en diferentes ubicaciones y la idea era pues presentar a la población de Aguascalientes un medio en el que pudieran encontrar por rango de precio, por ubicación, diferentes ofertas de vivienda. ¿Cuáles han sido los mayores retos que han infectado a lo largo de este camino al desarrollar sus revistas? Pues ahora sí que ya son 10 años que tenemos con la revista y bueno pues si nos hemos enfrentado pues tanto a la competencia, a precisamente todo esto cambio a lo digital, este y bueno pues ha sido estar, trabajar de la mano en equipo, con contenido, con entrevistas y con información valiosa para nuestros usuarios y que eso nos siga manteniendo al día.